Conjuntamente con la diputada Milena Leque estamos presentando una petición de informe oral al ministro de gobierno Eduardo del Castillo para que nos explique frente a frente por qué en este caso y bajo qué normativa se ha resguardado para presentar, exhibir a los detenidos cocaleros ya que claramente está vulnerando el artículo 21 de la Constitución Política del Estado donde se protege el honor, la honra y la imagen pública. Nosotros vamos a analizar esto en bancada nacional, nosotros somos diputados orgánicos vamos a sugerir a nuestro jefe de bancada que vía él convoque al ministro y nos pueda venir a explicar esta situación, los conflictos que están sucediendo con otros hermanos productores de coca entonces vamos a, yo digo que era ya la semana que viene, ver los pormenores de este ministro que de alguna manera, por qué nuevamente está exhibiendo a todos los que de alguna manera son detenidos y ni siquiera tienen sentencia ejecutorial.